Hola a todos, yo soy Ricardo. Espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro vídeo de Espacio Azul. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan visto los partidos increíbles que hubo en Premier League y en otras ligas. Hoy es un día soleado, se puede decir que hoy es un buen día, pero ¿quién puede ahorrar todo esto? Así es, el Chelsea que estará visitando al Arsenal en Premier League. Un Chelsea que le está pasando mal en todos los aspectos. Veamos la tabla rápidamente. Tenemos aquí un Chelsea que está en la décimo segunda posición. Tenemos los mismos puntos que el Bournemouth. Lo que yo no creía que pudiera pasar, pasó porque el Crystal Palace está por delante de nosotros. Es verdad que hay muchos equipos que tienen dos partidos más jugados o por lo menos un partido más, pero eso no quiere decir que el Chelsea ya tenga esos partidos o esos puntos asegurados. Así que es probable también que el Chelsea pueda bajar hasta la décimo quinta posición. El Southampton que va en la última posición parece que ya es un caso totalmente perdido. Hoy, mientras estoy grabando este vídeo, está a punto de comenzar el Leicester contra el Everton, así que esperemos que sea también un muy buen partido. También todo está muy callado en el entorno del nuevo entrenador. Sabemos que Pochettino sigue siendo el candidato favorito para ser el nuevo entrenador del Chelsea, pero es que no ha habido ningún tipo de noticias más. Se dice que siguen las negociaciones, que Pochettino pide ciertas cosas, que Todd Bowley no puede entrar al vestuario ni los demás directivos. Tarde o temprano llegará algún acuerdo. Aquí está lo que yo creo que puede llegar a pasar. Y lo que yo creo que puede pasar es que ya haya un acuerdo entre Todd Bowley, la directiva, y Mauricio Pochettino. Yo creo que ya llegaron a un acuerdo y solo están esperando el momento perfecto para que no haya ningún tipo de rumores, para que Fabrizio Romano no esté diciendo que ya es un hecho. Yo creo que están aguardando a ese tipo de escenarios. ¿Para qué? Porque el Chelsea se enfrenta mañana al Arsenal, un Arsenal que va en la segunda posición de la Premier League. Sigue siendo un muy buen equipo. Están en su mejor temporada de los últimos años. Así que, ¿qué es lo más probable que puede llegar a pasar? Que el Chelsea pierda este partido. Seamos muy honestos. Así que la directiva está aguardando, o eso es mi opinión, a que el Chelsea pierda el partido contra el Arsenal. Los ánimos de los jugadores, del entrenador, de los propios aficionados van a estar hasta el suelo. Y es ahí cuando se puede hacer oficial el anuncio de Mauricio Pochettino. Que es lo más probable y es obvio que va a llegar para la siguiente temporada, a partir del mes de junio. Frank Lampard tendrá que terminar esta temporada por su propia cuenta. Y es entonces, yo creo que a partir de ese momento, la moral de los jugadores se puede levantar un poco. También la de la afición y tratar de conseguir algún punto contra el Nottingham Forest o el Bournemouth. Y de ahí, pues ya sabemos que cerrar la temporada es bastante complicado porque tendremos que enfrentar al Manchester United, Manchester City y al Newcastle en la última jornada de la Premier League. Pero por lo mientras, hoy en el presente hay muchos, muchos jugadores que se quieren ir del equipo. Y no solo me refiero a jugadores que ya están por terminar su contrato, sino también jugadores que acaban de llegar, que tienen contrato con el Chelsea durante muchos años. Obviamente no se han filtrado ningún tipo de nombres, pero creo que ya nos podemos dar una idea y se puede ver en el desempeño dentro de la cancha. También fuera de la cancha se puede ver que hay jugadores que no quieren estar aquí. Por mí no hay ningún problema. Sabemos que este es un proyecto a largo plazo y que Mauricio Pochettino ya tendrá los fichajes que quiera. Pero es un paso en contra de la directiva. Es un paso porque demuestra que todos lo están viendo, que todas las cosas le están saliendo mal. Entrenadores como Jorgen Klopp y otros más lo critican, critican su forma de operar. Y eso sin duda deja mal parado al Chelsea. Y la directiva no solo la está regando en fichar jugadores porque sí. También le están regando en a ver a quién despiden que ya estaba en el equipo. Salió también la noticia de un fisioterapeuta que estaba en el Chelsea durante unos seis años. Llegó Todd Bowley y empezó a correr a personas de cualquier área. Al jardinero, al fisioterapeuta, al cuerpo médico, a todos los empezó a correr. Obviamente los jugadores no estaban de acuerdo. Obviamente iba a haber quejas y ahora resulta que Todd Bowley lo volvió a contratar, pero que esa persona, ese fisioterapeuta, ya tenía un trabajo establecido. Entonces viaja todos los sábados a Londres para atender las necesidades de los jugadores. El equipo, la directiva, todo el club está hecho un total desorden. Pero ya hablaré de otro momento con más tiempo sobre la directiva. Porque claro, el club está mal, pero no todo está tan mal. Sabemos que Christopher Nkunku volvió a marcar por primera vez desde su lesión tan larga que tuvo durante unos tres meses. Volvió a marcar gol con el Leipzig. Cerrará con toda la temporada con su equipo para llegar al Chelsea a partir de junio y empiece a armar una temporada, una pretemporada positiva para él y para todo el equipo. También el mismo caso de malo gusto que estuvo entrenando en el fin de semana en las instalaciones del Chelsea. Son fichajes que van a estar en el Chelsea, que el Chelsea necesita, que los propios jugadores necesitan, porque si se lesiona a algún jugador, el típico caso de Rich James, pues no vamos a poder conferir en César Azpilicueta o en Trevor Chalova. Entonces esas son buenas noticias para el Chelsea. Por lo menos no todo está tan mal. Ahora el Chelsea le tocará visitar al segundo mejor equipo de la Premier League. El Manchester City está en un nivel fuera de lo normal, pero el Arsenal sigue haciendo las cosas muy bien. Que haya tenido cuatro partidos sin ganar no significa nada porque vamos a enfrentar o el Arsenal va a enfrentar al peor equipo de la Premier League actualmente. El Chelsea lleva ocho partidos seguidos en todas las competiciones sin conocer una sola victoria. El Chelsea lleva cinco partidos consecutivos recibiendo al menos un gol. El Arsenal también lleva varios partidos seguidos recibiendo goles, pero es que el Arsenal sabe cómo recuperarse, sabe por lo menos dar la cara contra los demás equipos. El Chelsea no mete ni las manos, los equipos le pasan por encima. Pero es curioso cómo el Arsenal lleva más goles recibidos que el Chelsea. A lo mejor también afecta mucho que el Chelsea todavía tenga que enfrentarse al Arsenal, al Manchester City, al Newcastle y al United, pues ahí fácilmente nos meten que unos 15 goles en total más o menos, lo que nos dejaría más abajo en la tabla. Y el panorama no pinta nada fácil para el Chelsea, para el partido, para los jugadores. El Arsenal suele meter más de dos goles por partido. El Chelsea metió un solo gol en todo el mes de abril y fue un gol de pura suerte de Conor Gallagher. Los jugadores están pasándola mal. Frank Lampard la está pasando mal. Nosotros como aficionados la estamos pasando mal porque nos gusta ver al Chelsea ganar, nos gusta ver al Chelsea meter goles. Es algo a lo que ellos nos tenían acostumbrados y ahora pues no tenemos nada positivo en cuanto a resultados. Las cosas nos la pintan bastante bonito en el futuro para la siguiente temporada, para Mauricio Pochettino, que puede armar un muy buen proyecto, que puede desarrollar a muchos jóvenes. Pero la verdad es que en el presente, por lo menos lo que queda de temporada todo el mes de mayo, las cosas se ven bastante complicadas. Así que por eso, para el partido de mañana yo voy sin ningún tipo de esperanzas. Sé que Frank Lampard tratará de esganar este partido porque pues no le queda otra cosa más que hacer. Es para salvar tanto su carrera como entrenador, para salvar su prestigio que tiene como leyenda de este club, para darle un poco de esperanzas a los aficionados para que pensemos que tal vez no fue tan buena idea despedir a Graham Potter. Yo me hubiera quedado con Bruno Saltor. Le dio, bueno, hizo un muy buen partido contra el Liverpool. Sabimos el partidazo que dio el Liverpool contra el Tottenham. Metieron cuatro goles. Entonces, haber empatado contra el Liverpool, contra ese Liverpool, pues hasta eso es un buen resultado y Bruno Saltor debería estar muy orgulloso. Ahora, para el once inicial, de nuevo, no tengo ningún tipo de esperanza. No trato de predecir lo que pueda hacer Frank Lampard. Sé que hará modificaciones. Sé que por lo más que yo intente tratar de predecir lo que él puede hacer, él va a ser completamente el opuesto. Así que este sería el once que yo sacaría para el partido de mañana. Es muy probable que Frank Lampard siga saliendo con su línea de tres centrales. Ya sabemos que aunque no haya tantos defensas disponibles, Calidu Coulibaly sigue sin entrenar. No estará disponible. Veremos si le da tiempo de regresar antes de que termine la temporada. Pero sabemos también que Frank Lampard va a salir con Kepa Arrizabalaga en la portería. La línea de tres voy yo con Thiago Silva, Wesley Fofana y Benoit Badiachille. No quiero ver a Trevor Chalova jugando de ese lado. Benoit Badiachille ha dado buenos partidos. Es verdad que va a cometer errores, como todo el equipo en general. Pero Trevor Chalova comete muchos más errores. Yo pondría a Trevor Chalova si Frank Lampard lo quiere poner, pues a lo mejor no me molestaría verlo jugando de carrilero por derecha. Aquí en esta imagen pongo a César Aspilicueta de ese lado porque lo pongo por simples razones de liderazgo. César Aspilicueta es el capitán. Necesitamos gente, jugadores, entrenadores que griten dentro de la cancha, que le digan a los demás qué hacer, que regañen a los jugadores que están haciendo mal las cosas y que feliciten cuando lo hagan bien. Necesitamos gente que hable, gente que ordene a los demás jugadores. Entonces yo no veo a Trevor Chalova haciendo eso. Tampoco es como que César Aspilicueta lo haga de maravilla, pero es mejor que no tener nada. Thiago Silva es un jugador que sí regaña a los jugadores, que sí le dice a los demás qué hacer. Y pues de ahí en fuera es el único o son los únicos jugadores que veo capaces de hacer eso. Del otro lado voy con Benchiluel Cucurella. Sigue teniendo molestias. No sabemos qué le pasó, no sabemos para cuándo vaya a estar listo para regresar. Así que pues ni modo. Enzo Fernández en el medio campo voy con un doble pivote junto a N'Golo Kanté. Creo que puede funcionar bastante bien. Y la verdad ya cualquier cosa puede funcionar. Ya si perdemos o nos pasan por encima pues es algo que ya estaba presupuestado. Pero tenemos el caso de Mateo Kovacic que de repente hay rumores donde diciendo que le gusta mucho la ciudad, que se quiere quedar. Después salen los rumores de que se va al Manchester City después del Bayern. Yo creo que Mateo Kovacic es un jugador que se terminará yendo del equipo. Es un jugador que a mí me gusta bastante, pero esas decisiones que tiene en la cabeza no lo están dejando jugar al 100%. No está 100% ya comprometido como jugador. No estoy dudando de que sea un muy buen jugador, pero esas cosas que tiene en la cabeza no dejan que demuestre al 100% su fútbol. Así que solo por eso yo lo dejaría en la banca, aunque es muy probable que Frank Lampard lo ponga de titular el día de mañana. En el ataque voy con Mudrik. Mudrik es un jugador que quería al Arsenal antes de que llegara al Chelsea. Y todos estamos de acuerdo que Mudrik preferiría ir al Arsenal antes que al Chelsea. No sé qué pasó, no sé. No sé qué lo convenció a Mudrik de llegar al Chelsea. Pero bueno, ya está aquí. Puede sentenciar el partido. Puede meter su primer gol como jugador del Chelsea el día de mañana. Claro, si es que Frank Lampard permite que Mudrik juegue desde el inicio. Si no, pues tendremos que ver a Raheem Sterling de titular, que tampoco me molesta mucho. También salen entrevistas diciendo o sobre Raheem Sterling, diciendo que él se siente muy cómodo estando en el equipo. Y se ve bastante honesto. No sabemos qué vaya a pasar para la siguiente temporada, si se buscará, si buscará salir a otro equipo, si se irá cedido, si lo vendremos. Pero por lo mientras, así estoy bastante bien con Sterling en la banca. Mudrik de titular porque Mudrik sabemos que va a estar en el Chelsea por mucho tiempo. Del otro lado voy con Joao Félix. Un Joao Félix que también salen rumores de que se puede quedar, de que por 18 millones de libras, el Atlético de Madrid lo volvería a prestar al Chelsea. Entonces ya no tendría que regresar al Atlético de Madrid. Pero de nuevo, cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Así que Joao Félix es un jugador que me parece bastante bueno. Tal vez en el futuro, cuando llegue en Kunku, que es un jugador que me gusta mucho más, ya no encaje al 100% en esta alineación. Pero eso ya será problema del futuro entrenador del Chelsea. En el que voy con Aubameyang. Aubameyang tuvo como cinco tiros en el partido pasado y vi a mucha gente decir, sobre todo aficionados ingleses, diciendo que ¿por qué no habíamos metido a Aubameyang si es el jugador que más tira en todo el equipo? Pero vieron los tiros que hizo Aubameyang. O sea, yo creo que hasta yo le podría haber pegado más fuerte y no sé, no me convence al 100% Aubameyang. Mi opción ideal sería Armando Brouya en esa posición. Un Armando Brouya que sí me parece un excelente jugador con mucho, mucho potencial, con más potencial que Datro Fofana, que tampoco me molestaría si lo pusieran. Pero es que Aubameyang ya tuvo la oportunidad de jugar contra el Arsenal. Están en el Chelsea, dio un partido desastroso y el Chelsea perdió. Pero Datro Fofana todavía no se me hace que esté listo. Creo que en el partido pasado ni siquiera estuvo convocado por Frank Lampard. Así que voy con Aubameyang porque no creo que Lampard quiera poner a Datro Fofana. Repito, mi opción ideal en esa posición sería Armando Brouya. Pero desafortunadamente sufrió una lesión que ya poco a poco se está recuperando. Así que es probable que lo veamos entrenar en pretemporada y ojalá la directiva no lo venda. Así que este sería el once que yo usaría para el día de mañana. Se pueden hacer diferentes modificaciones. Vamos a enfrentar a un Arsenal que va a salir desde el primer minuto a tratar de comerse al Chelsea porque están en su propia cancha, porque matemáticamente aún pueden pelear hasta la última jornada por tratar de ganar la Premier League. Así que a los jugadores, a Frank Lampard y a la afición no les queda otra cosa más que rezar, que ponerse de rodillas y a ver qué milagro pueden sacar. Déjenme en los comentarios qué piensan, qué cambiarían. Porque para mi predicción esto se ve bastante complicado. No quiero dar, no quiero predecir ya un resultado específico para el día de mañana. Lo único que espero es un gol por parte del Chelsea. Ese es el objetivo que tiene el Chelsea a partir de este día. A partir de lo que queda de temporada, el objetivo del Chelsea es meter goles. O por lo menos para mí ya no quiero saber si le pueden ganar al City, al Newcastle, al United, al Arsenal. Porque si les digo que sí lo pueden hacer, pues estaría vendiéndoles humo nada más. Estaría levantando sus esperanzas de la nada. Y estoy seguro que muy dentro de ustedes, ustedes ya saben que el Chelsea no está para jugarle a nadie. Que seguramente les va a costar mucho a los jugadores dar un buen partido contra el Nothing Camp Forest, contra el propio Bournemouth. Están peleando por no descender. El Bournemouth ya tiene los mismos puntos que el Chelsea. Entonces el panorama para el Chelsea es bastante malo. No quiero, claramente quiero que el Chelsea gane. Quiero que el Chelsea termine con las esperanzas del Arsenal de ganar la Premier League. Pero pues el Chelsea no está en condiciones ni de burlarse, ni de ser más que el Arsenal. O sea, no sé. Todo está muy mal con el Chelsea. Así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Lo que sí no quiero es que Jorginho juegue y que meta gol. Eso sería bastante humillante para el Chelsea. Así que que pase lo que tenga que pasar. Ojalá el Chelsea pueda meter al menos un solo gol. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto. Qué piensan de Mauricio Pochettino. No hay ningún tipo de rumores más. No hay más noticias que puedan salir. Déjenme en los comentarios qué piensan. Cuál será su pronóstico. Gracias por ver este video. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, a todos los que comentan, a todos los que le dan like. Síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Adiós.